Anteriormente en Friquidística... Lo único en la habitación que me toca. ¿Qué? Pues queda la balería y a veces entran bichos. ¡Bichos! Mi pequeña gamisela tiene pequeños invasores del espacio interior. ¡Los eliminaremos! La idea es entrar en su alcoba de noche sin despertar a la durmiente elfa y eliminar todo rastro de vida no homínida. Llega el lunes voy a clase a encontrarme con él esa cara y su sonrisa. Mis vaqueros bien ceñidos hoy les voy a enseñar para que se fije en mí. y decirle soy enamorada de mi... Friquidística de biología Quiero que me enseñe toda su... Realizada por alumnos de Periodismo y Estadística. Todo parece fácil cuando estoy con él. Friquidística es el título de una comida de situación ambientada en la UMH que narra las peripecias de unos estudiantes de la titulación de estadística. Humor, amor y amistad a partes iguales. ¿Qué os pasa? Pero yo me voy a dormir. Hasta mañana. Que no te despierte el fragor de la batalla. ¿Qué? Que... Buenas noches. El lenguaje de mordo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Quieres ser más discreto? Venga, comienzan los preparativos. Las tramas se desarrollan en el apartamento que comparten los protagonistas y en diferentes... Las tramas se desarrollan en cada ldropo del dominio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y se te ocurre ahora? ¡Está bien! ¡Habremos balleno! ¡Una, dos! Modula ya la voz O un gallo podría producir Un cataclismo auditivo ¡Está bien! ¡Una, dos! ¡No! La cuenta atrás incitaría más al comienzo de la batalla ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! Las cucarachas suelen esconderse en rincones y esquinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Falsa alarma! ¡Graso error! ¡Es graso! ¡Con C! ¡Graso error! ¡Callao! Mira mi caberci, duerme por la princesa en un cuento de hadas. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hacéis? ¡Oh, no! Es sonómbula. No la despertéis. Le provocaríais un shock. El 19% de la población mundial es propuesta a padecer sonómbulismo. ¡Salid aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hala! Misión terminada. Sigue siendo friki y pervertido. Por cierto, no hay pruebas de que despertar un sonómbulo pueda producir trastornos. No hace falta que sigas hablando así, aledao. No hemos salido victoriosos. Pero no ha habido bajas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Noooo! ¡Qué pervertidos! Sabía yo que no harían nada bueno. Esa gente es muy rara. No sé, tía. A lo mejor me precipité un poco a tratarles así. ¿Cómo? Yo les hubiera tirado todo lo que tuviese a la cabeza. Es que tengo la impresión de que querían ayudarme a... Perdonar que os interrumpa. Yo creo que querían fumigarte la habitación, a mi parecer. Fricente es un galán. ¿Con ella adentro? ¿Galán? Por la noche es el mejor momento para detectar los nidos de insectos. Ese era tu problema, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero ¿y por qué no lo hice ni ya? No es así como funcionan. Una cosa, el otro día faltaron los chicos a clase. Les he fotocopiado los apuntes de ese día a los dos. ¿Podéis dárselos? ¿Puedes dárselos tú? ¿Te has acomodado ya? ¿Necesitas algo? ¿Has comido? ¿Tienes sed? ¿Qué música te gusta? ¿Quieres salir conmigo? ¿Está bien la temperatura mente? Voy a bajar al kiosco. ¿Quieres que te compre algo? ¿Qué opinas, Dana, aquí en Skywalker? ¿Jugamos al Warhammer? Y si no te gusta, ¿te vistes y te vas? ¿Quieres un vaso de agua? Creo que tengo que ir a dar una vuelta. Espera, Irene. Que te cambio mi habitación. Que la mía no hay bichos. ¿Cómo? Que te cedo mi habitáculo y te quedas tú con el mío si quieres. ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? No, en serio. Ay, muchas gracias, Friciente. Sé que eres un sol. Tengo que irme. Luego hacemos el cambio, ¿vale? Sí, sí. Tú vete, Dulcinea. Y yo voy moviendo tus cosas. Encima de Friki, Pagafantas. Estudios estadísticos afirman que 11 de cada 10 Pagafantas pasan años sin copular. Pero no. Ha que ser. No, no, no. ¡Oh, no! No, no, no. Eso es mera. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Hola vecina, ¿qué pasa? Mira, la cartera se ha equivocado y me ha traído a mí esta movida. ¿Para mí? Pero cógelo, tío, que no muerde. Tu nuevo es compañero ante piso, me da mal rollo. ¡Hm!